No lo entiendo. ¿Qué quieres sacar de esto? Quiero la verdad. Sobre este evento de mi pasado, admite que me hiciste empujar a Thomas al pozo. No. Lo forzaste. Estaba atemorizado y no lo quería subir. Lo disfrutaste. ¿Quieres poner pensamientos en mí? Como siempre lo hacías. Solías convencerme de que eran míos. Ya no más. Te mientes a ti mismo. ¿Sabes por qué? Es simple. No puedes reconciliar todas las cosas horribles que haces con el héroe en el que te quieres convertir. Se acabó la tierra. Siento que deba terminar así. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Admítelo! No a mí, sino a ti mismo. No. Está oscuro ahí, Cristian. Tendrás mucho tiempo solo para pensar. Tú piensa. Por favor, soy tu hermano. Por favor. Nos vemos, Cristian. No. De acuerdo, lo hice. Lo hice. Lo sé. Lo quería muerto. Lo lamento. Lo quería muerto. No. Tomás era el único al que mamá no torturaba. Y papá se lo permitía. Ella lo amaba mucho. Debía terminar. Quería que sintiera nuestra pena, pero no tenía el coraje de hacerlo yo mismo. Perdona. Grant, lo siento tanto. Perdona. Está bien. Era todo lo que quería oír. No, 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 no. Vamos. Vamos. Vamos a casa. Vamos. 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 Gracias.